Un saludo para el público artesanía gozana y en esta ocasión por el día de los enamorados les deseamos los siguientes productos Cajas rectangulares con o sin diseño Bandejas para los desayunos Cofres para los chocolates O golosinas Tenemos las cajas para los regalos Y de diferentes modelos Tenemos las cajas para los bombones Tenemos las bandejas para los bombones Para los regalos o para los desayunos Que pueden observar en este momento Tenemos las cajas para las flores Y las cajas para los pelucos Todos estos productos los pueden observar a través de nuestra página de Facebook o Youtube Pedidos al 949-6121-96 Y nos despedimos para otra ocasión Y feliz día de los enamorados a todos los públicos y clientes de la Universidad de Barcelona para Lima y Provincia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!